Hola a todos y bienvenidos un día más a Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer estas dos etiquetas. ¿Te apetece ver cómo las hago? Pues quédate, que empezamos. Bueno, pues para hacer estas etiquetas voy a empezar pintando un papel de acuarela con un color azul y luego sobre este fondo que voy a hacer en color azul troquelaré los peces. Voy a utilizar este troquel de peces y para hacer la etiqueta voy a utilizar este troquel de etiqueta. La verdad es que los tengo hace un montón de tiempo y no los suelo usar casi nada. Casi siempre lo que hago es recortar el papel y con la corner chomper hacerle las esquinas, pero los troqueles estos no los uso y ya que los tengo pues habrá que sacarles partido. Bueno, pues vamos a empezar pintando el fondo de color azul. Yo los voy a hacer de color azul, pero podéis hacerlos del color que más os guste. De hecho yo tengo por aquí alguno, mirad, en color rosa. O sea que esto va a gustos. Para hacer el fondo sobre el que voy a cortar los peces, simplemente pongo un poquito de acuarela por todo el papel. Vale, pues lo voy a dejar secar y una vez que esté seco troquelaré los peces y los voy a troquelar con la mini Happy Geek de... No, perdón, con la... ¿Cómo se llama esta? Que no me acuerdo. Bueno, la troqueladora esta es la mini... No sé qué, de artemio. Vale, ahora ya que lo tengo seco, voy a troquelar los peces. Voy a troquelarlo con esto y como es la mini y no me cabe, tengo que cortar el papel para que me entre bien en la troqueladora. Ahora ya que voy a cortar los muros en el ahogado. No, yo voy a cerrar el agua. Mucho, así que voy a aprovechar con la했습니다. Y así que lo tengo... ¡Suscríbete! Mirad, aquí los tenemos ya troquelados Y el ojo del pez también se troquela Pero este no lo tiréis porque es con lo que le voy a poner No lo tiro porque es con el que le voy a hacer las burbujas a los peces ¿Vale? Con el circulito que troquela del ojo lo voy a utilizar Para las burbujas Entonces me voy a ir sacando todos los peces Y ahora ya empezamos a montar las etiquetas Y voy a troquelar ahora las etiquetas Para poder ir montando todo nuestro tag Y ahora vamos a empezar a montar Los voy a ir haciendo los dos a la vez Le voy a poner un trozo de papel cebolla Este lo tengo ya aquí cortado Que lo he rasgado con la mano ¿Vale? Para que me queden los bordes bastante imperfectos Entonces voy a colocar uno ahí Y voy a cortar otro Para este Vale Pues ahí tenemos los rostros Entonces le voy a dar Debajo del papel cebolla Y le voy a dar un pelín Con muy poquita agua Porque esto es cartulina Y no nos va a absorber bien el agua Pero le voy a dar Un pelín así debajo Y con este sello Que parece así como las burbujas De oxígeno en el agua Pues le voy a dar Le voy a estampar Por todo el tag Así De una forma En mi forma Y ahora aquí Sobre el papel cebolla Voy a ir pegando Los peces Y ahora esto Lo pego en la etiqueta Y para que no se vea el pegamento A través del papel cebolla Lo que hago es que le pongo El pegamento Por donde están los peces Y así nos lo disimula Mirad Como iría quedando Y con este Hacemos lo mismo Ahora le voy a dar Con la máquina Le voy a pasar Un cosido Le voy a hacer Un zig zag Por aquí Y por aquí A los dos Voy a coserlo Y vuelvo Vale Pues aquí Los tengo ya cosidos ¿Veis? Les echo con la máquina Un zig zag A cada lado Le voy a cortar Los hilos estos Que me sobran Y ahora ya Lo que voy a hacer Es para Que no se me vea La parte de atrás Del cosido Y para darles un poquito Más de cuerpo A los A las etiquetas He cortado Dos trozos De papel Que le van bien A los colores De las etiquetas Y lo que voy a hacer Va a ser pegarlas Encima ¿Vale? Y ahora después Le voy a dar La forma Del tag También Me voy a hacer Una marca Con el lápiz Por donde Tengo que cortar Así lo pego Y ahora Con las tijeras Le voy a hacer La misma forma Que la etiqueta Y a este Le voy a hacer Lo mismo Y así ya Los pego Los dos a la vez Y ahora simplemente Pues lo pegamos Y ahora con las tijeras Pues le hacemos La misma forma Guiándonos por la etiqueta Lo cortamos ¿Veis? Y a este Pues le hacemos Lo mismo Y ahora Para hacerle El agujerito Que lleva Como es alargado Y no se lo puedo hacer Con la Con la cropa Dye Pues voy a coger Un punzón Perdón Un cúter Y se lo voy a cortar Y así Tendríamos abierto El agujero Y este Pues lo mismo Y ahora ya Simplemente Para terminarlo Pues nos faltaría Ponerle Un lazo Para decorar Y yo creo Que le voy a poner Algún sentimiento Por aquí Para que quede Más completo Voy a buscar Un sello A ver que le podemos Poner Le voy a poner Esta palabrita Que pone Momentos Moments Y se la voy a poner Aquí abajo A este Se la voy a poner Aquí Y a este Se la voy a poner Aquí Vale Y para terminar Pues le ponemos El lacito Bueno Pues aquí Los tendríamos Ya terminados Mirad A este Le he puesto Un poquito De tul Con un Lazo negro Veis Ahí el sentimiento El cosido Y a este Le he puesto El lazo negro En vez del tul Y otro Otro lazo De organza Atándolo Veis Con el mismo Sentimiento Pero puesto Al otro lado El zig zag Con la máquina Y los papeles En azul Bueno Acabo de darme cuenta Que se me ha olvidado Ponerle A los peces Las burbujitas De oxígeno Entonces se lo voy a pegar Ahora Mirad Para eso Voy a utilizar Los Circulitos De los ojos Que también Se troquelan Y como os decía Al principio Que no los iba A tirar Para utilizarlos Entonces Para pegarlos Como son tan pequeños Tan pequeños Y se Cogen muy mal Lo que voy a hacer Es que Los voy a ir sujetando Con las Pinzas Estas Para pegarlos Con estas Pinzas Voy a ver Donde se los quiero Poner Y luego Los voy a pegar Voy a poner Una gotita De pegamento En la cartulina Y luego Soltaré La Soltaré El circulito Con la pinza Sobre la Gota de pegamento Mirad Veis Y así Habría que irse Pegando A todos Voy a ponerlos En el otro Y os lo enseño Terminado Pues aquí los tendríamos Los dos Ya terminados Pues hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que lo pongáis Que os animéis A ponerlo en práctica Dejarme en los comentarios Cualquier duda Que tengáis Cualquier cosa Que me queráis preguntar Decidme también Si os ha gustado Este vídeo Y por aquí Os voy a dejar El botón Para que os podáis Suscribir Y por aquí Otro vídeo Para que lo veáis Si os apetece Mientras subo El siguiente Muchas gracias a todos Por vuestra visita Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós